Entonces, a Mabel, Mabel, ¿cómo estás, mi amor? Buenos días, Regia, como siempre. Mira, tengo una invitada en esta mañana, Carolina Reed, está con nosotros para compartir, por supuesto, una mañana entre chicas. Así es, Mabel. Así es, así es. Buenos días a todos. Antes que todo, bueno, feliz Día de la Mujer, aunque fue ayer, pero bueno, hoy estamos entre mujeres. Bienvenida, Carolina, gusto en conocerte y también para compartir contigo esta mañana datos súper interesantes sobre el tema de historias de moda y de diseñadores que definitivamente, pues, cada martes traemos aquí para que nuestros televidentes conozcan. Sara, ¿cómo estás? Bien, mi reina. Feliz Día para ti también. Súper contenta de estar contigo nuevamente. Y quisiera saber hoy de quién nos vienes a hablar, Mabel. Hoy vamos a hablar de, bueno, sabes que hace ya unos martes atrás estamos hablando de diseñadores más actuales. Es decir, de los 90 hacia acá. Y hoy vamos a hablar de Narciso Rodríguez, un diseñador hispano que hoy día, pues, domina el mundo de la moda o el mundo, lo que se habla de moda minimalista o muy, bueno, él le llama purista realmente, el concepto es purista. Es un diseñador cubano, cubano, estadounidense, americano, porque pues desde muy pequeño su familia se fue a vivir a los Estados Unidos y él se radicó entonces en la ciudad de Nueva York. Ahí empezó a hacer carrera definitivamente, que su carrera ha sido éxito tras éxito. Empezó trabajando para la firma de Anne Klein, cuando pues pertenecía a Donna Karan, y es allí donde da sus primeros inicios de moda. Definitivamente tiene una sofisticación femenina impresionante a la hora de diseñar. Está, es conocido en el mundo de la moda, como te mencioné, por la estética muy minimalista, que él le llama purista realmente, porque definitivamente sus líneas son muy limpias, utiliza mucho blanco, mucho negro, es muy, digamos, puesto en el tema de los detalles, pone mucha atención al tema de los detalles. Entonces, pertenece pues a la última generación de couturiers contemporáneos, digamos eso de moda por moda, que le llama, que él dice que él obviamente no sigue modas, pero que está basado en su gusto, digamos, muy personal. Definitivamente que tiene una historia bastante, digamos, enriquecedora, porque cuando da sus inicios realmente lo lanza al estrellato un diseño muy especial que lo hizo por allá por 1998, más o menos, 98, ¿sí? Cuando diseñó el primer vestido, bueno, el único vestido de novia de la difunta y la fallecida, Caroline Bessette, que estaba casada con también el fallecido John F. Kennedy Jr., aquel vestido blanco muy limpio de tirantes, espaguetis, que casi parecía como, bueno, por ahí está la foto, que casi parecía como una pijama o un baby doll y definitivamente que fue un vestido que nadie se esperaba y él lo diseñó. Ellos eran muy amigos, trabajaban ambos para la casa Calvin Klein y es allí donde se conocen y ella se convierte en su musa, en su inspiración, era su amiga personal, inclusive compartían apartamento en la ciudad de Nueva York y ella le pide diseñar aquel vestido. No sé si ustedes recuerdan esta foto, pues muy, queda en la memoria y en los recuerdos de todo lo que en algún momento vimos esta foto. Bueno, los dos fallecieron en un accidente de avión, de avioneta, y él diseñó este vestido y digamos que ese vestido lo lanza al estrellato. Yo todavía trabajaba para la casa Calvin Klein y luego empieza a trabajar para Loewe, se va a la casa Loewe en Europa y luego ya termina. Ahí es donde digamos da sus primeros pasos para establecer su casa de moda en Nueva York, que es donde actualmente tiene su casa. Totalmente, Mabel. Él es de esa línea así bastante delicada, como... Minimalista, como está diciendo. Minimalista, tal cual acabas de mencionar. Muy minimalista. Y a diferencia de otros que nos has mostrado, que son súper extravagantes, se ve cómo vas marcando y vas haciendo nombre con ese gusto en particular, que es lo que colocas en cada una de tus piezas. Ahora, vamos a hablar de todos estos diseños que estamos viendo ahorita, por lo menos como este que tenemos en pantalla, en cuanto a la blusa, que creo que viene siendo de esa tela que es un poquito más... Como de cuero. De cuero, exacto. Así es, así es. Pero mira que todas sus... Si te das cuenta, todos sus diseños son muy monocolor, son o blancos o negros, en algunos casos bloques de color, pero nada, nada, nada estampado. Es muy práctico a la hora de diseñar, como te digo, muy minimalista. Esta es otra de sus musas inspiradoras, que es Michelle Obama, obviamente, que, digamos, también, no es que lo da a conocer, pero digamos que le da realce al tema porque él empieza a vestirla a ella cuando Michelle... Perdón, cuando Barack Obama toma posesión y en muchas campañas previas antes de la elección de Barack como presidente. y Michelle lució muchísimos modelos de Narciso en muchos de sus eventos y en muchas de sus presentaciones como primera dama. Sarita y querida Mabel, algo que a mí me encanta también de este diseñador con sangre cubana es que él trabaja muy al estilo del diseño del cuerpo de la mujer, como podemos ver. Sí, muy femeninas. Hay algunas siluetas o algunos vestimentas un poco holgadas, también se ciñen mucho en la cintura y de realzar esa belleza de la mujer. Sé que él ha vestido a grandes artistas como Sandra Bullock, también como Kate Hudson, que son figuras y se ponen a ver de diferentes tipos de cuerpo, pero él ha hecho que se resalte esa elegancia y esa belleza que es el cuerpo de la mujer. Así es, está también Rachel Weiss, que es otra de sus musas, Claire Danes. Muchas de las actrices de la Alhambra Roja han vestido sus diseños, inclusive para estas grandes pasarelas. Definitivamente que él tiene, digamos, un estilo muy particular, es muy limpio, definitivamente que su estética es inconfundible, es simplemente sensual. Todos los diseños son muy sensuales, ¿sabes? Las telas, muchas caídas, pero definitivamente siempre tienen una asimetría, lo ves como los cortes, como eso que me dices de ceñir a la cintura, como telas que caen, definitivamente que tiene referentes también muy importantes, como por ejemplo Valenciaga, tiene a... o sea, que ha estado basado o por lo menos se ha inspirado en estos grandes diseñadores, obviamente Versace, Armani, inclusive cuando trabajó para la casa Calvin Klein, lo comparaban, porque Calvin Klein, digamos, tiene un concepto muy parecido al de Narciso y obviamente él aprendió en la casa Calvin y definitivamente él dice que él no es igual, que Calvin es más minimalista y él es purista, que es donde nace su concepto. Pero si te das cuenta, todos tus diseños son muy, muy femeninos, muy al cuerpo, muy asimétricos, muchos cortes, bueno, obviamente el tema del entalle y definitivamente muy limpios, son muy atemporales. O sea, se ven cómodos también, bastante frescos. por eso son piezas muy atemporales que no necesariamente son para una ocasión especial, la puedes utilizar para muchos. Pero definitivamente que... ¿Perdón? Este diseño está espectacular. Ese me encanta. Estamos viendo ahorita uno blanco. Es bellísimo, es muy definitivamente muy limpio a la hora de diseñar. Tiene un espíritu y un carácter, pues digamos, es un poco tímido, para que sepan, casi no da entrevistas. Hace un tiempo atrás Dios, una de las entrevistas las dio para Ola, que le hicieron un especial como diseñador latinoamericano, pero muy pocas entrevistas, sale muy poco a las cámaras. Es una persona definitivamente tímida, pues hay diseñadores aquí. Ahora, él inició con todo esto de los diseños y en qué momento hizo ese cambio de crear también perfumes que son muy conocidos también hoy día y tiene un aroma también bastante delicado, como frutal. Hay una gran variedad de hecho, pero quisiera saber como que en qué momento hizo ese switch porque sé que todos empiezan por algo y luego terminan, mi amor, teniendo hasta de todo, carteras, bolsos, zapatos. Sí, ahora ya tiene pues toda la línea de perfumería y definitivamente que sus... Yo no he probado ninguno de sus perfumes, pero sí he, digamos, sentido algunos aromas y es como muy... Es igual que su ropa. Es igual que su ropa. Es como muy limpio, muy, ¿sabes? Mucho frescor en el tema de los aromas. En cuanto a zapatos, también lo vas a ver y bolsos son muy limpios igual. Todo sigue como la misma línea. No hay cosas extravagantes o detalles extravagantes en todo lo que es su diseño. Todo, inclusive hasta los frascos de los perfumes, si los notas, también son muy limpios. Muy limpios, muy cuadrados, muy transparentes. Un solo color. Su nombre, en tipografía muy delgada. En fin, ese es su estilo y definitivamente que lo ha sabido llevar desde cualquier pieza de vestir pasando por perfumes, ropa y zapatos. Sabes que él ha sido galardonado muchas veces por el Consejo de Premios sobre la Moda y ha recibido grandes premios. Muchos premios con el tema del Consejo de Diseñadores de Moda de América por tema de que ha sido un diseñador definitivamente que ha salido a la luz pública tan rápido porque sus inicios se dieron en los 90 y definitivamente que ha causado sensación en el tema del mundo de la moda. Querida Mabel, yo tengo entendido que el perfume tiene un costo bastante accesible, la verdad, para todo el público. Sin embargo, quisiera saber cuánto puede costar un diseño, una prenda de este diseñador estadounidense. Bueno, yo vi una entrevista de él y él dice que sus diseños están entre 1.500, 2.000 dólares hacia arriba. Nada más. Hablo de piezas muy, digamos, más sencillas. Ya cuando hablemos de una pieza hecha a la medida, pues me imagino que debe costar entre 10.000, 15.000 dólares hacia arriba, hasta 30.000, 40.000 dólares, que es lo que realmente cuesta una pieza de diseñador hecha a la medida. Y mucho más, mucho más. Ahora, Mabel, yo quisiera saber, ¿él inició todo esto, él solo o trabajaba en equipo, en un inicio? Bueno, cuando sus padres se van al tema de migrantes, obviamente, al tema en Estados Unidos, ellos se van a la ciudad de New Jersey, que es donde se establecen como familia y viven allí por mucho tiempo. Él empieza a estudiar en la escuela de Parsons en New York y empieza a trabajar en Anklein. Él dice que sus raíces cubanas, dado que sus padres eran como muchos trabajadores, mucho tema de trabajos manuales, él hereda eso, su mamá y su abuela bordaban y cocían, ¿ya? Entonces, él digamos que lleva ese gen con él y es ahí donde empieza a hacer sus primeros diseños. Era un niño cuando empieza a hacerlo y obviamente el mudarse a Nueva York le da una oportunidad súper grande porque empieza a estudiar en una de las escuelas más famosas que hay de moda y definitivamente al empezar a trabajar en una casa de moda como en aquel momento Anklein y Donna Karan estaban en un boom, le dio, digamos, la oportunidad de entrar a ese mundo. Pero definitivamente de que tiene el gen, lo tiene. Ninguno de sus familias es diseñador, no es hijo de diseñadores, simplemente son familias muy, digamos, sencillas que en algún momento decidieron buscar una oportunidad en los Estados Unidos y obviamente pues él estaba emitido en el paquete, incluido en el paquete, ¿no? Y ahí es donde empieza realmente a levantar su carrera. Y entre, digamos, entre las casas de moda que trabajó, se movía mucho entre Nueva York y obviamente pues la parte europea y ahí es donde empieza, digamos, a buscar ese sentido de lo que él realmente quería que era diseñar ropa muy limpia. Cabe mencionar que inclusive él dice que su cuarto era blanco y negro y que él siempre quiso que su ropa fuese blanco y negro. Mira, es increíble como tú tienes que ver. Eso me gusta. Siempre hay algo de lo que tú has vivido entre tu infancia con tu familia, ya sea porque ves que te conecta y que hace que tú te apasiones de eso, es bonito. Y hay otros que, bueno, pasa de que a veces tienen grandes oportunidades y como Manuel lo mencionó de irse a estudiar a estos colegios, a estas universidades que te brindan pues esa opción de aprender muchísimo y de conocer pues grandes personas. Y en New Jersey que es una de las casas de moda más importantes a nivel mundial, algo que a mí me fascina y que podemos resaltar más que nada ahora que estamos conmemorando el Día de la Mujer Mabel y Sarita es el hecho de que siempre vamos a ser nosotras las musas de todas las industrias, ya sea de la moda, de algo más comercial, siempre es la mujer, esa inspiración, como está diciendo Narciso Rodríguez, para crear estas bellezas que hoy en día como les estábamos diciendo resaltan y enaltecen la imagen de la mujer. Así es. Mira que el tema del blanco y negro también viene dado de porque obviamente eran sus, digamos, sus tonos preferidos, pero también es un amante del cine, él es un amante del cine y le encantaba este tema de todo el cine en blanco y negro y digamos que puede ser que de allí nace su inspiración del tema del cine en blanco y negro y que él pues dice que eso marcó como su concepto en lo cual él quería desarrollar y lo hizo así y así está hecho, para que sepan, así está hecho, hoy día sigue haciéndolo tal cual. Y desarrolló ese buen gusto, Mabel, de eso no hay duda, mil gracias. Sí, me ha encantado muchísimo que nos cuentes un poco de la historia sobre Narciso Rodríguez, muy interesante también, es bueno saber cómo inician y ver hasta dónde han llegado que yo creo que esa es la parte que siempre solemos ver en el acto, cuando ya están brillando. Gracias Mabel, que tengan hermoso día. Un beso, que estén muy bien y que pasen lindo día y gracias por invitarme. Un abrazo. Cómo no, nos vemos por acá pronto, un beso. Vamos a...